lo que estamos viendo que la fuerza del pueblo en el partido que está presentando la mejor oferta política participativa en este momento en la república dominicana rompimos con el partido de liberación dominicana por razones claras ese partido perdió la esencia perdió este la el norte que llevamos los fundamentos de voz y ahora queremos tener los fundamentos de duarte primero una patria libre soberana e independiente la moralidad y el pensamiento de voz pero más importante y no menos importante el pensamiento progresista de leonel fernández tú hablabas de diecisiete digamos temas en específico que se van a tratar dentro del congreso a lo largo de estos meses como van a bueno ya decías que no no serían presenciales todos o sino en digamos como en comunidades pequeñas que se irán debatiendo estos 17 temas para llegar a las posiciones que las bases quieren que el partido tenga con relación a estos temas es así no 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 son tan pequeñas las comunidades porque por el tema de la comunidad las mesas tienen capacidad de manera digital de 600 personas es decir que va tendrás a un debate serán debates de cuatro o cinco horas 600 personas con obviamente con todo un reglamento todo un procedimiento de accionar que que se ha diseñado el que los coordinadores han diseñado tendremos más de 10 mil personas en un momento trabajando los diferentes temas y de qué se trata se trata de eso de lo que te comentaba anteriormente de que la comunicación sea horizontal en el partido el orden vertical pero la participación horizontal que todo aquel que tenga una idea tenga un espacio donde expresarla de eso se trata este congreso constitutivo de la fuerza del pueblo que el día de ayer como bien decías al inicio césar el texto se dio inicio al congreso que sucedió el día de ayer ayer convocamos a nuestra dirección central son somos unos 600 miembros nuestra dirección política son unos 34 miembros el el la el congreso electores a la comisión que dirige el congreso que son unos 30 y tanto de miembros y los presidentes provinciales y municipales que conforman la asamblea del partido entonces allí el el coordinador general del congreso el doctor franken almeida dio una panorámica general de cómo están constituidas las mesas de los bufetes directivos de las mesas de los coordinadores con coordinadores de cada mesa y una panorámica de cuánta gente inscrita en cada una de ellas luego recibimos la juramentación de como este congreso del juan bosch de quien fuese en vida del profesor bosch su secretario personal el profesor diómedes núñez quien dio un discurso también muy interesante también hubo participación de dos nietos de voz en la actividad un discurso brillante de nuestro secretario general antonio florian donde hizo un recuento un poco de la de la lucha del partido de los trabajadores y de la defensa de nuestros restauradores y finalmente el discurso magistral de el nuestro presidente del partido el doctor fernández que abarcó cada uno de los 17 temas y más o menos trazó la línea por donde debemos ir que es la línea de la apertura la línea de la equidad la línea de de la participación y de que ser un partido popular y moderno en eso consistió lamentablemente a pesar de que el escenario es magnífico el escenario de san suci no pudimos llevar por los compañeros que quisimos porque se redujo a la mitad la capacidad por el tema de la pandemia pero a pesar de la lluvia a pesar de lo incómodo que estuvo todo esto estuvo abarrotado una organización impecable por nuestra secretaría de protocolo y de eventos que dirige el arquitecto franklin labur este la coordinación brillante de todo el equipo operativo de la fuerza del pueblo y no hubo absolutamente ningún tipo de debe de de anomalía en este acto interpretó dos canciones ya históricas y una que se estrenó ayer que se llama luz verde de josé vigilo peña suazo que fue todo un palo bueno nos queda solamente recordar la audiencia las personas que quieran adherirse al proyecto de la fuerza del pueblo donde pueden hacerlo cómo pueden formar parte de esta nueva de este nuevo partido y cómo pueden informarse sobre la esencia que va a tener la fuerza del pueblo donde ir para conocer qué está pasando primero para inscribirse solamente tienen que entrar a accesar a nuestra página web fuerza del pueblo punto de o y ahí le hacen una pregunta para ser miembro y le piden sus datos para y como usted quiere participar sumamente fácil lo puede hacer desde su celular una tableta su computadora personal o una computadora desktop como usted quiera facilísimo también pueden pasar por nuestro partido que está en la avenida bolívar esquina muchas garcias ahí pueden procurar un formulario llenar lo mismo firmarlo y depositarlo automáticamente quedan inscritos con respecto al congreso que es el evento que ahora este está vamos a decir en la palestra de nuestro partido también entra en la página congreso del pueblo punto de o y ahí van a estar enterados de todo aunque usted no sea miembro de la fuerza del pueblo aunque usted no sea miembro de una mesa podrá enterarse de en cada mesa a través de nuestras redes sociales que está ocurriendo en cada momento ver los temas ver cuáles son las opiniones que se están emitiendo perdón emitiendo y además usted como oyente podrá emitir sus opiniones y podrá hacer sus comentarios como te decía el objetivo como dijo el presidente leonel fernández ayer es tener un partido abierto y participativo excelente bueno pues césar un placer siempre tenerte con nosotros de lejos tuvo en cabina y yo de manera virtual en mi casa un placer siempre recibir los hemos conversado con el secretario de propaganda de la fuerza del pueblo el ingeniero césar fernández pero también nos ha acompañado en el día de hoy vamos a ver si me lo pusieron por aquí no no lo tengo otra vez ay dios mío pero él no habló vamos que sea un placer estar aquí con ustedes un placer un placer un placer tenerte también con nosotros desearles la mejor de la suerte y nada decirte públicamente césar lo que le he dicho a mis amigos que ya están dentro de la fuerza del pueblo ojalá que no cometan el error de reciclar caras que llevaron al doctor fernández a donde nunca debió estar hay mucha gente buena nueva preparada y positiva esperando que la democracia en la fuerza del pueblo les dé un espacio la mejor de la suerte a todos gracias gracias siempre por el apoyo de este espacio a nuestro partido fuerza al pueblo muchas gracias